porque te tienen 62 años metiéndote el cuento, el engaño de ahora sí, tú era que ahora sí se va a poder, ahora sí se va a poder que el embargo, ay el embargo tan brutal, no podemos arreglar la calle en la autón por el embargo brutal, bueno para que la rompiste si no vas a poderla arreglar, para que la rompes, ahora que va a pasar con todas esas casas que se están cayendo ahora que va a pasar con todos esos muertos, con todas esas familias afectadas, que va a pasar, quien responde por eso señores hay que condenar a la dictadura cubana, hay que hacer que los gobiernos del mundo condenen a la dictadura cubana por un genocidio, eso es lo que están haciendo, genocidio y eso tiene cargos en las cortes internacionales y todos los que callen y todos los gobernantes del mundo que prefieran seguir defendiendo a la dictadura son cómplices de ese genocidio y eso es lo que tenemos que denunciar en todas partes para que usted vea que ellos tratan de mantener una realidad como que no pasa nada una cortina de humo usted vio a la gente muriendo usted vio a la gente abandonada usted vio a la gente desahuciada usted lo vio bueno mira el profesor Lazo reunido con buena fe mire esto para hablar de Miami para hablar del internet para hablar de como la maniobra como estamos desde aquí oiga me engañando, confundiendo a los jóvenes dentro de Cuba confundiendo estamos alertándolos estamos abriéndole los ojos eso es lo que estamos haciendo lo que ustedes no quieren que suceda usted está listo para ver un asco real después de haber visto la realidad del pueblo de Cuba siéntese aquí el cantautor Israel Rojas líder del grupo musical Buena Fe aseguró a prensa latina que ante los intentos de desestabilizar a Cuba promovidos desde Estados Unidos se imponen tiempos de ganar el corazón a quienes nos escuchan es muy importante ser creíble es muy importante entender que hoy estamos es importante ganarle el corazón al que lo escucha entrarte por la verdad por la emoción por todas las cosas por el buen humor por las buenas causas por las cosas que sean así inexcusablemente enamorantes en una visita a la agencia informativa latinoamericana junto al profesor Carlos Lazo coordinador del proyecto Puentes de Amor el músico insistió en la necesidad de establecer vínculos y diálogos para saldar las dudas que luego como actores de la comunicación toca aclarar a todos para ahí viste la palabrita mágica viste la palabrita diálogo ahí viste sigamos por favor de lo que se trata es que nosotros nos conozcamos de que la gente converse de que la gente se conozca piense que cree como no lo es porque entre nosotros mismos también tenemos dudas preocupaciones y satisfacciones la alguna es comunicacional y en definitiva hoy quien decide la pereza somos nosotros somos los que estamos aquí porque somos ustedes yo soy el que después me paro frente a la gente con un micrófono grabado y si a lo mejor lo que me diga esta compañera me lo dice a lo mejor a nivel de pasillo o cuando vamos a correr un whatsapp mira esto yo tengo de este criterio es lo que me siente la chispa para tener una idea de lo que usted para sobrearlo y viceversa a la hora de enfocar cualquier tema Israel llamó la atención sobre la necesidad de potenciar desde Cuba los consumos culturales que en la actualidad se manejan desde las grandes transnacionales de Estados Unidos los consumos culturales en este país los consumos culturales dentro de la música se manejan en este país eso es una derrota en este país ahora todos los que están pegados el primer de jip para ellos en los últimos años le ha dado una cadena ahora no contra la revolución que tiene la mitad de la multitud medio confundida y lo peor es que tú no tienes tampoco la garantía ni la capacidad de decir los próximos días que se van a consumir en el 2022 son temas cubanos que vamos a promover desde aquí eso no eso ahora no hay mentir como eso porque se detendió ese tema por otra parte el cautautor reconoció que toca desde dentro criticar para construir la sociedad por la que todos los cubanos abogan hay que saber dosificar el mensaje hay que explicarle como si fuera un niño de cuatro años lo que se pasara en este país cuál es el carácter de la versión el tema del bloqueo o sea la batalla de la comunicación porque lo que citamos claro es que la razón es que oye nosotros somos un abodeo vamos a usar nosotros estamos lleno de mierda de obra que está llena de denuncias de nuestros propios problemas pero yo sé de corazón que esas denuncias no son en primer lugar son superables de hecho la compuse para que entre todos le fueran más rígidas superar una dos estoy totalmente convencido que nada afecta más a este país que el bloqueo económico que nada le hace más daño le ha hecho y le haga más daño que la política de los Estados Unidos para ahí la gente muriendo yo creo que tú yo quiero que tú recuerdes las imágenes que tú acabas de ver la niña en cinco años dentro de una caja blanca yo quiero que tú veas al señor ahogándose yo quiero que tú recuerdes los baracoenses abandonados porque no tienen un médico que los vaya a ver pero dice el asqueroso de Israel que nada le hace más daño al país que las políticas de Estados Unidos Israel preocupado por los próximos 10 hipareis de la música cubana cuando se está muriendo el pueblo cubano ¿quién carajo va a bailar los 10 próximos hipareis si se muere el pueblo cubano? señores esta gente esta gente necesita fingir esta realidad paralela claro en cuanto se sienten una tosecita todos corren para la clínica del Minin como corrió el padre de Israel todos van al Cira García todos tienen un médico con un botellón de oxígeno ahí y al pueblo le mienten ahora si va a comenzar ya sobre cumplimos la producción de oxígeno médico ya y todo es mentira vacúnate con las dalas que oye que buena es mira como hay la gente cayendo cayendo como mosca y no detienen la campaña de vacunación ni siquiera para investigar si por alguna casualidad está haciéndole daño la vacuna a la gente no 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 que se muera total tenemos la justificación perfecta para que mueran todos la justificación es el COVID han muerto en Italia han muerto en España han muerto en Francia han muerto en el mundo entero que asco que asco me dan que asco me dan los comunistas que asco me dan los demócratas que asco me dan mire mire esta entrevista de Carlos Lazo con Russia Today con el reportero de Russia Today dentro de Cuba con Oliver Zamora mira aquí yo era demócrata yo confié que la apertura de Obama iba a ayudar al pueblo yo esperé pacientemente que la gente mejorara y con la con el tiempo y con la decepción y con la realidad de ver que no hay un solo demócrata que haga algo en pos del pueblo de Cuba me he ido convirtiendo poco a poco en la persona que hoy el único camino que ve es que suelten el poder los comunistas o mejor dicho que le arrebatemos el poder a los comunistas yo veo claro algo para el pueblo cubano los miedos que ustedes tienen hoy de ser reprimidos de estar presos de ser detenidos torturados todos esos miedos cuando usted lo pone en la balanza de todo lo que usted va a padecer si usted contrae el COVID que está en el aire se quedan pequeños pequeños créame que es más agónico estar en un centro de aislamiento olvidado sin oxígeno sin medicina sintiéndose mal agonizando mientras otros van muriendo a tu alrededor el camino está claro señores hoy la vida ha puesto o ya lleva algún tiempo la vida poniendo a los cubanos en la encrucijada clara o luchas por tu por tu libertad por tu mejoría por tu bienestar o mueres en manos de los comunistas a los que no le importas y para los que no vales nada esa es la realidad y el cubano tiene que luchar por él no por mí no por ti no por nadie por usted es el único camino hermanos es el único camino es la única oportunidad de salvación todos vamos a terminar en un centro de aislamiento todos pueden terminar agonizando en un hospital asqueroso todos pueden morir olvidados por el propio sistema al que le han temido por 62 años hay que luchar si lo único que queda es luchar pues tienes que luchar y la única lucha la que te va a llevar a la libertad está en la calle dale a la calle dale pa la calle se acabó ya tu tiempo llegó la vista dura hasta muestras